Hola, buenas a todos chavales Tercer Tercera misión flash en Far Cry Vengo de capturar el anterior campamento Creo que era, se llamaba campamento masacre o algo así Uy, que te caes Esta vez hemos He seleccionado un nombre menos Sanguinario Y creo que voy a ir a lo loco Abre para caídas Y me da un caminito Que me he ahorrado Este se llama AM12 Creo recordar Y voy a intentar capturarlo Usando el sigilo Que al final todos sabemos que voy a acabar Haciendo lo que me salga De las narices Porque de sigilo poco ¿Por qué no me lleváis, mamonas? Venga, pillamos un coche Y a ver, está por aquí Lo aparcamos Y a observar Por aquí ¿Qué tenemos? ¿Cómo está la situación? Dos Ligeros Mal ángulo Vamos a pillar mejor ángulo Mierda, perros Mierda, perros Eh, ¿qué haces, loco? Ah, se lo está Se me ha cargado el perro Es lo más fácil para mí Vale, desde aquí creo que podré Observarlos mejor Mierda, mierda Que me ven Ah, ah A mí no me ven, ¿no? Si me ataca a mí el dragón de cómodo Será muy modo Será muy modo A ver Es que seguro que hay más gente Espera, si te me va a cargar A ver ¿Pero dónde está aquí la gente? Este, madre mía Cargado a los tipos Y ni se enteran Ya sé, ¿puedes activar la arma? Vamos a ver Por aquí No me jodas Es que los perros están bien No, no No me viste Mierda, no he visto el paro O sea, y los perros van a activar la arma No te jode Hostia, una puta jauría de perros Bueno, chicos No hagáis esto en casa, ¿vale? Madre mía ¿Qué me iba a decir a mí? ¿Que había protegido una base? Oh, los puntos que he mandado Eh, cuida Me atropellas, tú Aquí va a haber 200 perros protegiendo una puñetera base En fin Bueno, mira, aquí tengo Misióncitas Misióncitas, misióncitas Pues aquí Acaba el vídeo Chicos Así que Dad like, favoritos Comentad Si queréis más misiones rapiditas Estas Y adiós Die AHHHHH ¡SUSCRÍBETE! 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 ¡Gracias!